Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, espero que estén súper bien, yo me llamo Diana Velazquez por si no me conocías y en este video van a ver tres productos que me vio la marca Beauty Farm, yo ya les había mostrado dos productos que me habían enviado ellos hace como 12 meses o más, les voy a dejar este link por acá y también les voy a dejar el link del hoe y de los regalitos que me habían dado donde les mostré el video. Esos tres productos que igual van a ver a continuación, pero por si quieren ir a ver otras cositas, entonces si quieren ver estos tres productos chinos, entonces sigan con el video. El primero que les voy a mostrar es esta máscara que se llama Voluminous Mascara de Beauty Farm y la pestañina o la máscara viene de esa manera, el empaque es súper bonito, es como el oro rosa y tiene también esta ranita amarilla como el mate que me parece muy linda. El cepillo viene de esta manera, me gusta mucho, es plástico y estos cepillos pequeñitos me gustan porque llegan muy bien a las pestañas más corticas y a las inferiores también. Ahí ya tengo crespas mis pestañas, bueno lo primero que les puedo decir es que alarga bastante bastante las pestañas, si se alcanzan a ver ahí la diferencia entre un ojo y el otro. Y me gusta mucho como dejar las pestañas de abajo. Ha pasado menos de un minuto de haberme aplicado la máscara y se me están bajando. Entonces, bueno, voy a colocar en el otro ojo una máscara que siempre me ha servido y que no se me bajan las pestañas para ver si mezclándola con esta funciona bien esta, o sea, hace su función de alargar porque me gusta mucho como las alarga y es súper negra, pero me las está bajando y mis pestañas son súper complicadas, entonces voy a mezclarla con otra máscara. La máscara que voy a utilizar es esta de Corporativo Maravilla, que la verdad es mi pestañina favorita en estos momentos. Y espero que se seque un poco y ahorita aplico la máscara de Julie Lipan a ver cómo se comporta. Mientras coloco la segunda capa de primer les voy a mostrar el segundo producto que es este Edge of Brow Fancy Fire Curl. El pato me parece súper lindo, viene en este formatico. Ahí ya tengo mis cejas peinadas. Bueno, este les puedo decir que pigmenta mucho y acá en el inicio pues lo hago con una fuerza más leve. Y ahora con un cepillito y empiezo a peinar. Entonces vean cómo queda una ceja maquillada y la otra así maquillada. Voy a volver entonces a la máscara y voy a aplicarla encima de la de Corporativo Maravilla. Y en esta pues voy a aplicar una segunda capa como son en las puntas. A ver qué pasa. El tercer producto es este labial que como ven ahí se llama Long Lassie Gloss. Como es un tono oscuro y yo soy pésima para aplicarme labiales oscuros, entonces voy a utilizar también un lápiz delineador que me ayude en este proceso. Voy a utilizar este lápiz de Essica que es morado. Y ahora sí vamos con el labial. Como ven es súper súper pigmentado. Y bueno ahí me lo apliqué lo mejor, lo mejor que pude. Me encanta como los labiales oscuros hacen que los dientes se vean más blancos. Así tiene entonces con los tres productos. Creo que hasta el momento el que más me ha gustado es el de las cejas. Me parece que las cejas súper lindas y naturales. Obviamente el color del labial también me encantó. Entonces vamos a ver estos tres productos. Cómo se comportan durante el día. Aún las cuatro horas hace que me apliqué los productos. Como ven en los labios ya no tengo la mayoría del labial porque acabé de almorzar. Entonces con comer se va totalmente. Pero voy a volver a aplicar producto porque el resto se vea mantenido súper bien. Las pestañas como ven en donde tengo solo la máscara de Beauty Big Bang. Sigue estando como en diagonal pero no totalmente rizaditas. Y en donde la combine con la de corporativo pues sigue estando totalmente rizado. Y las cejas pues siguen igual. Entonces vamos a esperar en el resto del día a ver en la noche cómo siguen estos productos. Y bueno ya volvimos con nueve horas y media más o menos de haber utilizado estos productos. Vamos a hacer la construcción primero que todo de la máscara. Como ven en la lógica donde la utilicé sola pues las pestañas siguen como en diagonal. Que es como la única definición que les puedo así como decir. Y ya de ahí no se bajan más porque hay unas que si las bajan totalmente las ponen rectas o las ponen de hecho de para abajo. Pero con esta no me pasó. Sin embargo y evidentemente no la puedo utilizar sola. Si no combinada con una que ya sé que me funciona y que me las mantiene todo el tiempo levantadas. Pero que tal vez no haga la función de esta que es alargar tanto y que sea como tan negra como que esta si lo es. Les voy a dejar en la parte de abajo el link de una amiga que si le funcionó super bien solita la máscara. Y ustedes saben que todas tenemos el cabello de tipo diferente, piel de tipo diferente, pestañas y de todo. Y que a unas les funcionan unas cosas y a otras no. Y tal vez ustedes se identifiquen en algunas cosas conmigo pero en otras cosas con ella. Respecto al labial que les puedo decir. Me encanta el color, me encanta lo parejo que cubre y con una sola pompita cubre super bien. Eso sí con comer se va totalmente pero pues a mí no me molesta para nada retocar. Hay unos colores hermosos de este y de todos los productores. Voy a dejar los links en la parte de abajo. Finalmente el de cejas que es mi favorito. Me encanta porque no se corre para nada por si no se llega a pasar la mano por algún accidente en las cejas. A mí por lo menos no se me corre para nada. Me gusta mucho el aplicador. Me parece super suavecito, me parece fácil de aplicar y todo. Entonces me encantó el de cejas. En general me gustan los tres productos pero digamos que el de máscara pues necesita un poquito de ayuda. Entonces yo espero que les haya gustado mucho este video para decidir si quieren comprar alguno de estos productos. Y por supuesto yo los espero en el próximo video. No siendo más les envío un beso, un abrazo y muchas bendiciones. Chao.